Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Damos caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, esto es Tres y Fuera NFL y vamos a estar platicando sobre el top 10 en la posición de pass rusher, especialmente de defensive end. Es una de las posiciones más atractivas, si no la más atractiva que llega a agencia libre, tan así que varios jugadores ya fueron etiquetados como jugadores franquicia, pero como hemos venido haciendo en este top 10 de Tres y Fuera, les voy a dar mis rankings originales, les voy a explicar cuáles son los atributos de los jugadores etiquetados y luego los vamos a compensar con algunos comentarios muy generales de menciones honoríficas o jugadores que están fuera de este top 10, pero que igualmente deben encontrar un hogar en los próximos días. La lista estaría mal y estaría incompleta si no tuviéramos a Demarcus Lawrence en primer lugar, un jugador de 26 años de los vaqueros de Dallas que recibió su segunda etiqueta de jugador franquicia consecutiva. Hablamos de un jugador de 6'3", de 265 libras, tiene 42 tacladas en solitario, 22 compartidas, 10.5 capturas, 15 tacladas para pérdida, dos fombros forzados, un fombo recuperado y hasta una intercepción. Es un jugador de escándalo, es un jugador buenísimo, es un jugador que causa destrozos, es la base y el pilar de la defensiva renovada de los vaqueros de Dallas, por supuesto que no lo iban a dejar ir. Demarcus Lawrence, sin embargo, ha exigido un contrato a largo plazo y está listo para declararse en rebeldía. Creo que este tema se vuelve aún más delicado para los vaqueros de Dallas porque Randy Gregory, que le queda un año de contrato con los vaqueros, está suspendido por tiempo indefinido. Y David Irving, que se convirtió en agente libre, también ya dijo que no le interesa jugar en la NFL mientras formaba un buen churro. Entonces, probablemente los vaqueros de Dallas no vayan a recuperar sus servicios. ¿Cuánto le cuesta de Marcus Lawrence a los vaqueros de Dallas? Hasta en 2018 cobró 17.1 millones de dólares. Pues bueno, en 2019 le estaría costando un 20% más sobre esa cantidad porque así es como funciona la segunda etiqueta de jugador franquicia. Según Pro Football Focus, estuvo calificado globalmente con un 88, como pass rusher casi un 83, en defensa terrestre casi un 82 y en cobertura de pase con un 66.2. O sea, mientras vaya hacia adelante, empujando al coreback, deteniendo el juego terrestre, de Marcus Lawrence nos va a hacer todo lo que queramos y más. Si lo mandamos hacia atrás a defender a receptores, quizás no sea la mejor idea. En segundo lugar, tenemos a J. Davion Clowney, un jugador de 26 años de los Houston Texans. Mide 65, 255 libras. También tiene números bastante impresionantes. Entre ellas, 38 tacleadas en solitario, 9 capturas de coreback, 16 tacleadas para pérdida, un fombol forzado, 3 fombols recuperados y, por supuesto, un touchdown defensivo en esta temporada. Fuera candidato a la etiqueta de jugador franquicia, la recibió, pero se ve muy lejano que los Houston Texans puedan retener a J. Davion Clowney a futuro porque no parecen estar cercanos en sus negociaciones contractuales. Es buen jugador J. Davion Clowney. Creo que de repente le falta arsenal para llegar al mariscal de campo. Ya trata de llegar siempre de forma muy, muy frontal, pero ya lo vieron. Para tener nueve capturas y fombols forzados y fombols recuperados, pues es un jugador que se la vive en el backfield rival. El Pro Football Focus lo califica con 79 en pass rush, con 91 en defensa terrestre. Es espectacular. Y con 87 en cobertura de pase. Entonces es un jugador muy balanceado. No sé si ha cumplido con las altas expectativas de ser el primer jugador global hace ya tantos drafts, pero ciertamente es un jugador muy completo, que no sobra en la defensiva de los Houston Texans y que por lo menos estaría reteniendo una temporada más. En tercer lugar tenemos a Dee Ford, el pass rusher de los Kansas City Chiefs. Un jugador de 28 años, 162, pesa 252 libras. Hablamos de 42 tacleadas solitarias, de 13 capturas, de 13 tacleadas para pérdida, de 7 fombols forzados. Y además muy bien calificado en cuanto a presiones de Korebac. Tuvo 77 presiones en la última campaña. Tercero detrás apenas de Aaron Donald y de Fletcher Cox, por lo cual está entre excelente compañía. Otro que era candidato al franchise tag, por supuesto que lo recibió, pero a diferencia de los dos casos anteriores, parece que Kansas City está abierto a que Dee Ford pueda ser cambiado de equipo. Es la primera vez que es regalardonado como un All-Pro. Pro Football Focus lo califica muy bien, casi un 88 de calificación global, 91 como pass rusher, esto es fenomenal, y 67, 68 como defensor de juego terrestre. La reserva que tengo con Dee Ford es que del otro lado del balón estaba Patrick Mahomes y siempre tenían desventaja a sus rivales, por lo cual las ofensivas a las que se enfrentaba Dee Ford tenían más porcentaje de jugadas de pase que jugadas de corrida. Y por ahí, mientras más oportunidades de pase haya, pues por supuesto la defensiva también tiene más oportunidades para generar capturas y causar disrupción en el backfield, porque en general son jugadas que tardan más en desarrollarse que lo del juego terrestre. ¿Qué tanto de la producción fue Dee Ford? ¿Qué tanto de la producción fue esquema? ¿Y qué tanto fue simplemente la situación de juego en la que Patrick Mahomes ponía a sus rivales? Quien sea que le dé dinero a Dee Ford y lo tenga jugando en 2019, habrá decidido que Dee Ford fue la razón principal por la cual Dee Ford tuvo producción y que los otros factores fueron más bien secundarios. Yo personalmente tengo algo de dudas, pero es innegable que Dee Ford tuvo una excelente campaña. Con Frank Clark lo tengo en la posición número 5, pero lo voy a leer de una vez porque es el último jugador de esta lista que recibió la etiqueta de jugador franquicia. Un jugador de 25 años de los Seattle Seahawks, 56-3, 265 libras. Aquí tenemos 33 tacleadas en solitario, 13 capturas, 10 tacleadas para pérdida, 3 fombros forzados, 2 fombros recuperados y 1 intercepción. ¿Algo más? ¿No es suficiente esto para aplicar la etiqueta de jugador franquicia? Por supuesto que lo es. Del 2016 a la fecha, tiene 66 golpes a corebacks y 32 capturas, más que cualquiera de los jugadores anteriores en esta lista. Solo se ha perdido dos juegos en las últimas cuatro temporadas, explota en el 2018 como no lo había hecho antes y Seattle lo quiere de regreso. Le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia y en estos momentos negocian una extensión de contrato a largo plazo. Pro Football Focus lo califica con menor calidad que los nombres anteriores, 74 casi 75 de calificación global, casi 75 como pass rusher, hablamos de 69 en defensa contra la corrida y 61 casi 62 en cobertura de pass. Entonces un jugador balanceado, pero no de tintas tan espectaculares según Pro Football Focus, en todas las facetas de su juego. Sin embargo, generar presiones y golpes a corebacks es una buena forma de tener la ofensiva rival. Entonces Frank Clark está crecidito, es un top 10 en esta posición, sin lugar a dudas. La posición número 4 es de Trey Flowers, el jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra. Un jugador en su apogeo, 25 años, 6'2", 265 libras. Todólogo, 32 tacleadas en solitario, 25 tacleadas compartidas, 7.5 sacks, un poco más bajo en ese apartado que los nombres anteriores, 9 tacleadas para pérdida, 3 fumbles forzados y no tuvo intercepciones. Eso sí, ha generado 150 presiones en las últimas dos temporadas. Esto es brutal, es un número altísimo. Presiones es simplemente acercarte al coreback, acelerar su proceso, no necesariamente llegar a establecer un golpe. Era candidato al franchise tag, pero los Patriotas de Nueva Inglaterra no se distinguen por pagarle mucho dinero a sus pass rushers. Fundamental en el esquema de los Patriotas, estará probando la agencia libre y parece que los Patriotas suplirán su baja con Michael Bennett, el jugador de las Águilas de Filadelfia que consiguieron vía trade. Un top 5 pass rushers según Pro Football Focus, un jugador muy subestimado me parece por la afición en general. La única esperanza de que pueda regresar Flowers a los Patriotas es que comparte a gente o representante con Bill Belich, que es alguien de nombre Neil Cornridge. Y, pues bueno, por lo menos sabemos que la misma persona los está representando, pero eso no es ninguna garantía de que regrese. Pro Football Focus lo califica con casi 90 de calificación global, casi 80 de pass rusher y casi 85 como defensor en juego terrestre, además de 77 en cobertura de passes. Insisto, un jugador de alto calibre que no ha hecho más que crecer temporada tras temporada y este trade flowers es el jugador que sí llega a la agencia libre y por lo tanto será el mejor pagado de entre esta lista si todo sale según lo esperado. Los siguientes nombres son de, diría yo, de menor calibre, pero no por ello nombres a despreciar, Preston Smith, el jugador de los Washington Redskins, tiene 26 años, es nuestra posición o nuestro jugador número 6, tiene 65, 265 libras, 30 tacleadas en solitario, 23 tacleadas compartida, 4 sacks, 5 tacleadas para pérdida, un fútbol recuperado y una intercepción. La sorpresa es que no ha abierto discusiones con los Washington Redskins, no parecen interesados en retener sus servicios y este es el peor total de sacks que ha tenido desde que entró a la NFL. La teoría aquí es que los Washington Redskins quieren reemplazar a Preston Smith con un jugador más joven que se llama Ryan Anderson, una segunda ronda del 2017. Entonces, si estamos en el mercado por un pass rusher que no me cueste tanto como los nombres anteriores, con un historial de producción que viene a la baja y quizás firme por menor dinero, Preston Smith es el nombre que buscamos. En la posición número 7 tenemos al conocidísimo Cedarius Smith, jugador de 26 años de los Baltimore Ravens, 6'4", 272 libras, 26 tacleadas individuales, 19 en compartidas, tacleadas compartidas, 8.5 sacks, 10 tacleadas para pérdida y un fútbol forzado. Pieza clave en el esquema de los Baltimore Ravens, pero de forma similar a como preguntaba con Dee Ford, ¿qué tanto fue el esquema? ¿Está rodeado de tanto talento a la defensiva? ¿Qué tanto fue realmente el talento del jugador? Pro Football Focus lo califica con casi 72 de global, 78 como pass rusher, 57 en el juego terrestre. Esto nos habla de que sufre mucho más defendiendo por tierra que por aire y pues bueno, en general es un jugador completo si tiene que tener una debilidad o un linebacker en la NFL moderna, en la era moderna, pues que sea en la defensa terrestre porque si es malo en el ataque o defendiendo el ataque aéreo, vamos a tener problemas con el volumen de pase y la cada vez más eficiente ofensiva que está presentando cada equipo de la NFL. Definitivamente es un jugador completo, ese Darius Smith me gusta, pero insisto, estaba muy rodeado de talento y de repente me da pinta del jugador que lo sacas de su entorno, de su espacio conocido y no te da la producción que esperabas. Veremos. Posición número 8 y el gran riesgo en esta lista, Dante Fowler, jugador de 24 años de los Ángeles Rams. Empezó la temporada 2018 con los Jacksonville Jaguars, su primera ronda no termina de dar el éxito esperado, lo cambian, consigue 23 tacladas solitarias, 7 compartidas, 4 sacks, 2 fombros forzados y 2 fombros recuperados. Fue pieza importante Dante Fowler sobre todo en la postemporada como esa presión por las esquinas como pass rusher al final de la línea defensiva, complementando por supuesto a Aaron Donald. Pro Football Focus lo califica con 67 global, 68 como pass rusher, 61 en defensa terrestre y 71 en cobertura de pas. O sea, un jugador de perfil balanceado que no se convirtió en el pass rusher que muchos creíamos iba a ser, sobre todo habiendo invertido tanto Jacksonville en su selección. Pero ciertamente está en buena edad, va a querer firmar por mucho dinero, lo vieron en el Super Bowl, eso le da algo de caché, extra, pero cuánto vale y cuánto vale en realidad contra los nombres anteriores. Ahí sí, creo que va a estar pidiendo más dinero por ejemplo que un Cedario Smith o más dinero que un Preston Smith. Espero que no esté pidiendo más dinero con Tree Flowers porque se van a reír de él, pero ahí sí creo que el historial es más preocupante que en casos anteriores. Ezekiel Anza aparece en la posición número 9 con 29 años, un jugador de los Detroit Lions, 65, 275 libras. Buen jugador Anza, a mí me gusta, muy lastimado en el 2018, tuvo 0 fombos forzados, recuperados o intercepciones, 3 tacladas para pérdida, no hubo capturas en esta temporada, le gana las lesiones, simplemente no se pudo mantener sano. Pro Football Focus lo califica de forma muy generosa, 74.5 de calificación global, 74, casi 75 como pass rusher, 69, casi 70 como defensor en el juego terrestre y en cobertura de pase le da un 62. se hizo grande, jugó con la etiqueta de jugador franquicia, no se pudo mantener sano, parece que Detroit le da las gracias y busca otras opciones y yo sí buscaría firmar Ezekiel Anza por dinero descontado porque sano ha tenido temporadas contrastadas, ha demostrado tener el talento para jugar y destacar sobre todo el ANFL, pero llega lastimado, llega a la baja, llega ahora sí que en una situación complicada porque los Detroit Lions tuvieron una mala temporada, creo que podría ser el descuento más atractivo en este top 10. Y con Shaq Barrett tenemos un jugador de los Denver Broncos de 26 años, 6'2", 250 libras, 20 tacleadas, 6 asistidas, 3 sacks, 6 tacleadas para pérdida y simplemente este jugador fue desplazado por Nick Chubb que lo toman en primera ronda los Denver Broncos y por supuesto le iban a dar todas las oportunidades para destacar y brillar y así fue como lo hizo. Shaq Barrett está en buena edad, sus mejores temporadas fueron con el coordinador defensivo Wade Phillips, por eso creo que me gustaría un reencuentro con Wade Phillips, el actual coordinador defensivo de los Ángeles Rams, creo que le podría dar un buen segundo aire a su carrera si llega a reunirse con su ex entrenador. Pro Football Focus lo califica de forma bastante más baja que a los anteriores, 58 de global, 62 de pass rusher, 58 en defensa terrestre y 39 en cobertura de pass, entonces a Shaq Barrett lo queremos corriendo hacia adelante, deteniendo el juego terrestre y llegando a las mariscales de campo, para nada queremos que dé pasos hacia atrás y tengan que defender a un receptor o corredor en zona o espacio abierto. Las menciones honoríficas pues son varias, damas y caballeros, vamos uno por uno, Shane Ray, otro linebacker de los Denver Broncos, 6'3", 245 libras, jugador de 25 años que parece que simplemente nunca dio el estirón, muy lastimado, los Denver Broncos no acertaron con su selección, parece que lo dejarán convertirse en agente libre. El viejo conocido Clay Matthews, el linebacker de los Green Bay Packers o a veces lo ponen también como pass rusher, lo vamos a incluir en esta lista, tiene 3.5 capturas en esta última campaña, solo como dato general, Shane Ray tuvo apenas una, creo que el juego de Clay Matthews ha ido a la baja, hace dos temporadas mejoró algo de lo que venía demostrando el problema y creo que fue que lo pusieron como linebacker interno en vez de como pass rusher y lo sacaron de su esquema, no rindió tan bien, luego lo quisieron mandar otra vez a las bandas presionando y ya no fue exactamente lo mismo. Se rompió la nariz, parece que no es problema a largo plazo, esto fue una noticia desde junio 2018, entonces de ahí en más se ha podido mantener sano el buen Clay Matthews, pero a los 32 años parece que los Green Bay Packers ya no están interesados en sus servicios. El veteranísimo Tyrell Suggs, el jugador de los Baltimore Ravens, 6'3", 265 libras, 7 capturas la temporada pasada, parece que hay interés entre las dos partes de reunirse, tanto Baltimore como Tyrell Suggs, pero ya dijo Suggs que no lo va a hacer con un descuento para su ex equipo, veremos cómo le hacen para retenerlo, si no, pues será una pieza cotizada, pero firmaría por poco dinero creo yo en agencia libre o por lo menos por poco tiempo porque no lo veo firmando un contrato más allá de uno, de dos años, que o sea máximo, seguramente será un contrato de un año, máximo le estarían dando dos. Con Cameron Wake tenemos a otro veteranísimo de 37 años, pero que todavía alcanzó a tener seis capturas de Córdoba la temporada pasada, además de un fumble forzado. Por primera vez en su carrera, Cameron Wake se estaría convirtiendo en un agente libre y saliendo de los Delfines de Miami, lo puedo ver perfecto con un pass rusher en terceras oportunidades, como un jugador situacional, como alguien que está en una rotación y que te contribuye en momentos importantes. Vinny Curry, un jugador que estuvo muy cotizado en la agencia libre pasada, decepción en esta, jugador de los Tampa Bay Buccaneers, 6'3", 279 libras, de apenas 2.5 capturas la temporada pasada, pocas tacleadas incluso, muy desplazado, había firmado un contrato de tres años y 27 millones de dólares el año pasado, decepciona definitivamente en 2.5 capturas en 12 juegos es una mala cifra para lo que le estaban pagando y parece que hay un nuevo esquema defensivo en los Tampa Bay Buccaneers, se deshacen de el jugador, va a tener interés en agencia libre, pero definitivamente no el del año pasado. Y por último, un hombre que llegó a la mitad de temporada a los Patriotas de Nueva Inglaterra y les cayó bastante bien, John Simon, un jugador que estuvo primero con los Indianapolis Colts, lo toman los Patriotas de Nueva Inglaterra, lo ajustan a su esquema, dos capturas de coreback, dos taquiladas para pérdida, simplemente creo que no desentonó en esa defensiva y llega además con el caché de ser campeón del Super Bowl. Entonces, esta ex cuarta ronda de la Universidad de Ohio State a sus 28 años también llega y prueba agencia libre en su mejor momento. Eso, damas y caballeros, es el top 10 en la posición de defense events que tenía tres y fuera para ustedes. Muchísimas gracias, mi nombre es Rudy Jacinto, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.